Por favor, pueden sentarse por un momento. Y vamos a tener varias cositas que mencionar en este evento, en esta mañana. Una cosa muy importante es que hoy celebramos a las madres. Entonces, celebramos a las madres que para muchos la madre es la mayor manifestación de la gloria y del amor de Dios. Y nuestro hermano que nos ayuda con la música estaba cantando, mencionando en uno de sus cantos a la madre de Jesús. Mencionando a esta joven que en sus años hermosos, diríamos, concibió un niño. Y ante el asombro quizás de sus padres, el asombro de sus vecinos, apareció la niña, sin haber tenido un novio, un pretendiente inicial en ese momento, apareció embarazada. Y habían estado ya en arreglos para posiblemente entrar en un noviazgo que Dios había preparado para ser esposo de María, que nosotros lo conocemos con el nombre de José. José también estaba sorprendido de aquel evento que se aproximaba en la vida de aquella familia, el nacimiento de un niño. Y esto conmocionó primeramente a aquella joven, que sin tener relaciones evidentes con alguien, de repente se vio en aquellas circunstancias. No vamos a entrar mucho en esos detalles de si era virgen o si consiguió en su virginidad y dio a luz en siendo virgen, sino que vamos a concentrarnos mayormente en el hecho de la maternidad, que es el que celebramos en este día. Esta joven embarazada, que aparentemente no tiene un consorte, un contendiente, una persona que ha estado con ella ya como marido y mujer, y comienza a vivir una especie de milagro, pero envuelto en las dudas y en la aflicción quizás. En las costumbres del judaísmo, la madre que tenía un hijo, sin un padre evidente y que se hiciera responsable de esa criatura, se consideraba a la criatura como un niño, decían los judíos, con una señal de tercer grado, que lo consideraba, digamos, ilegítimo. Y de esa tradición y de esa antigua costumbre, la iglesia tomó también esos elementos y todos aquellos niños, que nacen sin un padre que se hace responsable de esa vida, se le llaman hijos ilegítimos, especialmente cuando no han contraído un enlace conyugal a través de la iglesia o a través de los medios legales, que hasta hace poco eso ha funcionado así. Los niños que nacen fuera del matrimonio, fuera de esa relación legal del matrimonio, son considerados o eran considerados y aún en algunas culturas son considerados ilegítimos. Es decir, niños sin derechos, niños sin derechos, niños sin el privilegio de compartir el apellido y las relaciones de familia con los que debían asumir esa responsabilidad. Los niños que nacen así, usualmente son llamados bastardos también. Se les llama en esa condición y se les rechaza, se les ha rechazado, mejor dicho. Y se les ve como hijos de segunda clase. Pensando en esas madres que han sufrido el estigma de ser rechazadas por haber tenido un hijo fuera del matrimonio, sin haber tenido un hijo fuera del matrimonio, sin haber tenido un hijo fuera del matrimonio, sin haber tenido un proceso legal en la vida social, pensando en esas madres que a veces han sufrido ese embarazo en sus primeros años y que no tuvieron, incluso tuvieron el rechazo de su familia, el rechazo del grupo social al que pertenecían. Esas madres que muchas veces vivieron sus lágrimas y sus penas de ser primerizas y no tener el respaldo de un hombre que los apoyara, que las apoyara. Esas madres continuaron su misión como madres y llevaron con medio, con sus sufrimientos y sus luchas el proceso de crear a sus hijos, algunas veces uno, otras veces dos, tres, cinco, sin poder encontrar el alivio de tener un apoyo que les ayudara. Pensando en esas madres, esta mañana tuve el deseo de escribir alguna línea que quisiera compartirlas con ustedes y algo que yo escribí dice así más o menos El día que supiste que habrías de ser madre, tu madrecita de repente, tu vida madrecita de repente cambió al principio confusión, al no poder entender el extraordinario evento del milagro maternal Después te invadió un temor desconocido Y al no saber enfrentarte a los embates de la vida Sola y desamparada En un inmenso desierto Tu llanto como el de agar Fue escuchado a la distancia Y los cielos se abrieron Y los cielos se abrieron Y con pasivos enviaron Su ayuda y protección A tu ser atormentado Y te dieron como alas La fe y la esperanza Y fuiste el ángel Y fuiste el ángel De la guarda Que cuida de noche y día De aquellos pequeños Tuyos También el cielo te dio Maternal sabiduría Que me orientó y me guía Que me orienta y me guía En mi cierto caminar Y en el eterno depósito Y el eterno depositó Su amor inmensurable En el lugar sacrosanto De tu materno corazón Así fue como Dios hizo Al ángel que guarda la vida De quien siempre aprendemos Y que día a día Veneramos Que sean estas palabras Un elogio A la madre Que en sus primeros años Lucha sola Con sus primeras criaturas Que Dios las bendiga En este día Que Dios las guarde Que Dios las proteja Y que los hijos Que ahora A la distancia Tal vez no se han Recordado De la deuda Que tienen con estas madres Puedan Volver sus ojos a ella Y venerarlas Cuidarlas Apoyarlas Y Posiblemente Devolver algo De lo que ella les ha dado La vida Y los cuidados Que Dios los bendiga Mis hermanos Señoras Ancianas Señoras Jóvenes Señoras Que van caminando Con sus criaturas Por la vida Que Dios las bendiga Y las guarde En este día Vamos a continuar ¿Verdad?